Una cuarta parte de los estudiantes de universidades privadas en México desertaría de sus estudios en caso de aprobarse la aplicación del impuesto al valor agregado a colegiaturas, consideró el rector de la Universidad Lasalle, Enrique González Álvarez. Refirió que a las universidades privadas acuden hijos de profesionistas que viven de su salario diario y quienes hacen un esfuerzo por mantenerlos en dichas instituciones. En ese sentido, dijo que de aprobarse la medida afectaría a 300.000 estudiantes de diversos niveles educativos en el país. Sin embargo, aclara que no solo se verán afectados los estudiantes, sino también miles de padres de familia de clase media quienes tendrán que solicitar en escuelas públicas un lugar para sus hijos. El rector González Álvarez refirió que de aplicarse el IVA a las colegiaturas representaría un fuerte golpe a la clase media de México, ya que el gobierno no tiene en este momento la capacidad para alojar en las aulas de universidades públicas a todos aquellos que quieren tener acceso a la educación superior. El rector, enfatizó en que debe apostar a la educación no solo por un sexenio, sino para un proyecto a largo plazo donde todo mexicano tenga acceso a la educación. El rector informó que la semana pasada, la Asociación Mexicana de Universidades Particulares coincidió en que la aplicación del IVA a las colegiaturas, además de limitar el poder adquisitivo de las familias de clase media, podría reducir hasta el 25% la matrícula de estudiantes en el país. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín